¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué bueno que todavía te encuentro antes de que te vayas a limpiar la casa de doña Leonor! ¿Qué pasó, mija? Dime rápido para que no se me haga tarde. Que ya lo decidí. Voy a hacer una colecta para comprarle sus tacos a Nachito. ¿Para qué juegue fútbol? Porque los que tiene ya están muy viejitos. Ay, mi amor, ¿y dónde vas a hacer la colecta si aquí todos estamos bien brujas? De apesito a apesito se va llenando el cochinito. Pues cuenta conmigo. Yo voy a guardar un poquito para los tacos de mi Nachito. Y espero que tu papá también pueda cooperar y no se lo gaste todo en bebida. Todos cooperarán, estoy segura de eso. Pero mi hermanito no se puede quedar sin sus tacos. Está bien, mi amor. Te veo en la noche. Ya me voy. Adiós, mamá. Por favor, virgencita de Guadalupe, por favor, ayúdame para que mi hermano Nachito tenga los tacos de fútbol que necesita para jugar, para que cumpla sus sueños, porque él es un buenazo para meter goles y que todos los vecinos podamos unirnos. Y ayúdame también. Te lo pido para que mi familia se una y mi papá comprenda que el alcohol podría separarnos. y no se lo pido y no se lo pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, ándele, di mi chamba. Yo sé limpiar, le acomodo su mercancía, soy honrada. Le hago cuentas. Ay, mi hija, es que estás muy chiquita y ya. La verdad es que yo necesito aquí a alguien que de vez en cuando me ayude a cargar y tú no creo que puedas. A ver, entonces le digo, es el queso, son 30 del queso, 35 del jamón, 30 del huevo, 20 de la leche. Ay, Chihuahua, espéreme. 20 de la leche, el yogur son 45 y me da un total de... 145. No, perece, no son 145, son 160. ¿160? Ay, hijo, son 160. Le doy su cambio. Aquí tiene. Muchas gracias. Ay, mi hija, muchas gracias. Gracias a ti en lugar de tener pérdida, ahora sí voy a tener ganancia. ¿Qué se me hace que sí te necesito, eh? Entonces, ¿estoy contratada? Sí, pero solamente medio tiempo, eh, porque me imagino que estudias, ¿no? Sí, claro, voy a la secundaria, pero ahora en adelante vendré aquí con usted en las tardes. Órale, pues, déjame revisar otra vez las cuentas porque... Más 20 pesos, pues ahí voy para la cooperativa. Papá, ¿no? ¿No se te vaya a olvidar guardar dinero para los tacos de Nachito? Ay, mija, pides mucho. Tu papá es el que menos va a cooperar porque se lo gasta todo en bebida. Te prometo que no, que voy a guardar para los tacos de Nachito. Eh, ¿no va a haber lonche? ¿Y con qué ojos? Si lo que das no alcanza y lo que yo gano es para cubrir los gastos de la casa. No, yo nada más decía. Nos vemos. ¿Lo ves? Difícilmente verás a tu padre que coopere para la casa. Menos para los tacos de Nachito. Nos vemos en la noche, ¿sí? Sí, ma. Adiós, mija. ¿Qué pasó, Pepe? ¿Vamos a echarnos unas bien frías? No, necesito llegar a mi casa y llevar dinero. Ah, pues, ¿qué tanto es tantito? Nomás nos echamos unas bien frías y ya, una nada más. No lo sé, no lo sé, Rutilo, no lo sé. Tengo que llegar a mi casa. Ándale, van a ir los demás. Nos merecemos unas helodias después de la fría que nos paramos. Órale, vamos. Bueno, pero me echo nada más una cerveza, Rutilo. Bueno, que sean dos chilitas. Además, ahorita andas rico con la lana que te pagaron. Hasta andas invitando unas. Órale, pues. Te invito una bien fría. ¿Esa voz me agrada? ¿Vamos? Nada más una, Rutilo. Pero si solo me tomé dos cervezas. Pero siempre es lo mismo contigo, José. Mira el poquito dinero que traes porque todo te lo gastaste en bebida. Aquí no aportas prácticamente nada. Y si no vas a traer dinero, es mejor que te vayas de la casa. ¿Me estás corriendo? Esta también es mi casa. Cuando des dinero lo podrás decir. Mientras no puedes. Ya estoy harta de esta situación, José. O los remedias o te vas. Papi. Perdóname, hija. Ya los despertamos. No te preocupes. Nachito sigue dormido, pero... No, es cierto. Estás volviendo a tomar demasiado. Tú no eras así. Es que no sé qué me pasa, hija. Pareciera que no puedo controlarlo. Pero te prometo que haré el esfuerzo para ya no tomar. Principalmente por ustedes. Beti. Beti. Beti, ¿por qué lloras? Señora, qué pena. No es nada. Ya me apuro con mis labores. No, 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 Beti. A ver. Dime qué es lo que te pasa. Uno no llora por nada. ¿Qué pasó? Cuéntame. Ay, señora. Es que ya no aguanto la situación con mi marido. Toma mucho. Beti. Lamento muchísimo escuchar eso. Es que de verdad ya no sé qué hacer. Sabes, tu marido está enfermo. Yo hace muchos años fui alcohólica. Y precisamente por eso, pues, te aconsejo que tienes que hacerle ver a tu marido que necesita ayuda. Porque evidentemente tú ya llegaste al límite, Beti. Pero el problema es que no escucha. Va a escuchar porque te ama. Escuchará porque no va a querer perder a su familia. Pero debes hacerle ver que tiene una enfermedad. A ver, yo participo en un grupo de ayuda para personas alcohólicas y la familia. ¿Por qué no me acompañas a una sesión? 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 CC por Antarctica Films Argentina